Estamos de vuelta amigos coleccionistas, hoy vamos a estar hablando sobre los Mercury Dime, los 10 centavos americanos conocidos como los Mercury Dime, sobre todo sobre los años más difíciles de encontrar para aquellos que tienen una colección de dichas monedas. Bienvenidos a los coleccionistas de monedas. Cuéntame por qué quieres taparote. Para dar dicha información sobre los Mercury Dime, vamos a tener como referencia el libro azul de Blue Book. Aquí aparece todo lo que necesitamos saber sobre los Mercury Dime. También tendremos como referencia algunas ventas en eBay, algunos récords de ventas, las monedas más calas de aquellos años más difíciles y también sobre los Mercury regulares, los precios en alguna compañía como Acmex, donde se venden dichas monedas. Pero antes que todo necesitamos saber cuáles son las marcas de dichas monedas, es decir, la casa de acuñación de dichas monedas. Para eso tenemos tres imágenes aquí, la de Philadelphia no va a tener mi mark. También vamos a tener la de Denver con la letra D, vamos a tener la de San Francisco con la letra S. Mire bien dónde está dicha marca para que no se confundan. ¿Por qué? Porque si yo le digo 1916, letra D, esa es la que vale cientos de miles de dólares. No es la de San Francisco, no es la de Philadelphia. Es muy importante tener en cuenta esto también. Bien, es mejor que me digas dónde está Barba Negra, ¿eh? Para ver si yo no le corto la barba a esa. Para ver todo el mito y todos los joderes de Barba Negra. Dígame dónde está Barba Negra, dígame dónde está. Que voy a caer en la otra para quitarle toda la plata que tiene. Y el oro y todo lo que tenga. ¿Arriba? Si alguien sabe dónde está Barba Negra, escríbeme en los comentarios, que te voy a enseñar lo que es. ¿Cuántas rutillas caben en un saco roto? Como se dice por allá, por las riberas del Mar del Norte. Ya ustedes saben, ya. Dígame dónde está Barba Negra, díganmelo. Como ustedes pueden apreciar, en mi álbum de los Mercury Dime, me faltan varios años que los tengo cubiertos con otras monedas. Por ejemplo, aquí en el 1916, letra D, de Denver. Podemos ver que tengo puesto otra moneda, que también es un 10 centavos, un dime. Americano, conocido como Barber o Liberty Head. ¿Ok? Que estas monedas se acuñaron desde el 1892 hasta el 1916. La mía es del 1910. Y también me viene faltando, por ejemplo, más hacia abajo. También pueden apreciar, amigos coleccionistas, que en la parte izquierda también tengo otro hueco cubierto, otro espacio cubierto, con otra moneda de la 1921D. Hicieron 1.1 millón de estos Dime, lo cual yo no la tengo todavía. No he tenido la suerte de encontrarme en ninguno de los rollos que he hecho. Esto que tienen aquí, también es un Dime americano, se le conoce como Liberty Stand, Liberty Seat, es decir, la libertad asentada. Estas monedas se acuñaron desde el 1837 hasta el 1891. También es una moneda bastante buscada por los coleccionistas de monedas. Esta moneda del 1921D, la cual se las voy a estar poniendo aquí en la pantalla, 1921D de Denver, hicieron 1.80 millones de monedas. Una tirada bastante escasa. Esta moneda, según el libro, un estado muy malo, G4, se le conoce bien, bien pésimo, vale 40 dólares, según este libro. En un MS65, según el libro azul, vale 2.500 dólares. Yo he estado buscando y en eBay, los récords de venta de estos años que le estoy dando es superior al libro, casi al doble. Es decir, que una moneda de 2.500 dólares en eBay he estado viendo y cuestan hasta 4.000 dólares. Encaxuladas, ensurado, todo por la ley, pero cuesta mucho más. Siempre recuerden que estos libros, para uno mirar las fechas y los precios de las monedas, siempre lo ponen por debajo, por razones que las cuales desconozco. Creo que es por un problema de comprar barato y vender caro, como es lógico pensar, por supuesto. Cuéntame por qué quieres esta farola. Para aquellos que se dedican a hacer fraude y a vender monedas falsas. Lean mis pensamientos. Pasamos a la segunda hoja de este álbum de monedas. Y como ven aquí tengo varios huecos vacíos, varios espacios sin monedas. Tengo el 1926 letra S, 1927 letra D, 28 letra S, 1930 letra S, 1931 letra D. Y ahora les voy a estar hablando sobre el 1926 letra S. Hicieron 1.5 millones de monedas. Así que es una tirada también bastante bajita. Y esta moneda dice que en el grado más bajito vale 4 dólares, lo cual lo dudo mucho. Hasta 2.500 en un MS65. Más o menos todas van por el mismo rango. La de 1927 letra D hicieron 4.8 millones de monedas. Esta igual se dice que vale 1.1 dólar 7.35 centavos. En un grado G4 y en un grado alto vale 850 dólares, un MS65 según el libro Azul Americano. En 1928 letra S, letra S, esta moneda hicieron 7.4 millones de monedas. Y vale en un grado alto 300 dólares, según este libro. Y en un grado pues normal vale 1.75 dólares, que es más o menos lo que vale la plata. Lo cual, como ya les dije, dudo mucho que sea así. Estas monedas vamos a revisar en IVA a ver cuánto es que vale cada uno de ellas. Y aquí tenemos la próxima moneda, 1930, Mercury Dine, letra S, hicieron 1.8 millones de dichas monedas. La misma historia. En un grado MS65 aproximadamente, dice este libro, que vale 125 dólares. Vamos a chequear esto con IVA a ver qué pasa. Quédese con el video, no cierre. No cierre, quédese con nosotros a ver qué pasa. Y cuidados con aquellos que quieren estafar. Estamos dando los números por el libro Azul. No estamos inventando. Ahí puede ver. Cuéntame por qué quieres estafar otra. Y amigos coleccionistas, en la última página de mi álbum de monedas, de mi colección, me viene faltando, como ven, tengo todas las líneas llenas, excepto la segunda línea a la izquierda. En 1938, letra D, hicieron 5.5 millones de dichas monedas. Esta también, un grado G8, dice que vale solamente 1.75 dólares. Yo quisiera encontrarle ese precio, por favor, si ustedes saben dónde están, mándamela para comprarla. Y se dice que un grado alto solamente vale 16 dólares. Lo cual es un problema. Lo cual, vamos a ver si se consigue por ahí. Cuando el gato me voy a ir. Dile al cazador de heredero, que lo espero. Que él sabe dónde. Pues aquí estamos en eBay. Vamos a ver en eBay que aparece. En 1916, Mercury Dime US Coin. Vamos a ver qué nos dice eBay. Vamos a ver qué nos dice. Aquí aparece. Miren esto. 1916, como les había dicho. Como saben, ya busqué vendidos. Aquí abajo está puesto Sol. Sol Iron. Complete Iron. Esto ya se vendió. No es que cuánto la gente pide por ella, sino en lo que se vendió. 750 dólares en Buy It Now. Si compra ahora, Free Shipping. ¿Qué grado tiene esto? AU-03. Así que la moneda estaba horrible. Estaba... Aquí vemos también otra más del 16. 762 dólares sin certificar. Ojo con esto. Ojo con lo que les voy a decir. Que esto lo he escuchado muchas veces. Y suele mucha gente hacerlo. Hay mucha gente por allá afuera que tiene el ánimo, el alma. De estafar a otros. Y cogen la letra D. Lo cual les voy a enseñar en este video. Donde buscar. Cuando es de Filadelfia. Cuando es de Denver. Y cuando es de San Francisco. Se lo voy a enseñar aquí ahora. Cuando es la letra S. Pues ellos no suelen hacer nada. Pero cuando es la letra Filadelfia. Que no tiene letra. Que está en blanco. Como van a ver más a continuación. Hay muchos inteligentones. Que le ponen la letra D. Se la construyen con plata. Y te la venden en este precio. ¿Por qué? Porque una moneda de esta. En un grado normal. De 1916. Y la letra S. Vale. Pues dos dólares. Sin embargo. Con una letrica D. Vale 765. Y que piensan los oportunistas. Que. Dinero fácil. Dinero fácil. Y que quieren estafar a la gente. ¿Por qué quieren estafar a la gente? Pues nada. Aquí tenemos otro lote más. 12 dólares. Esto no tiene nada que ver. Otra más. 1900 D. 699 dólares. Otro álbum completo. Daiwa. Pero no tiene el 1900 D. 355 dólares. Sin la letra D. Es decir. Que esta solamente vale más que todas las demás monedas. Juntas. Y así amigo coleccionista. Vamos a ver. Mira. Esta otra. 1916. Me dejará. Se vendió también por 719 dólares. Miren cuánto vale un 16 letra P. 16 dólares. Está viendo. Vale bastante poquito. Vamos a ver aquí. 16. Otra más. 16D. Se vendió por cuánto. 1349 dólares. Se vendió este Mercury Dine del 16D. Que grado tiene en GCBG. Y no dice el grado. 636. Y así sucesivamente. Vamos a ver que sigue. Si quieres comprarse una colección de Mercury Dime. Aquí tienen. Tienen colecciones en eBay. Pueden buscar aquí. Son bastante confiables. Pero uno nunca sabe. Mucha gente con el ánimo y las ganas de estafar. Mire. 1916 Mercury Dine. De 10 centavos. Americano. Como usted le dice. Que certificaba. PCGS. Good. Detailed. Key Day. Si. Bastantes detalles. Se le ve. Dice. Y que es. Una moneda rara. Y que es el día clave. Aquí escrito literalmente. Se vendió por 1176 dólares con 30 centavos. Un 6 por ciento de descuento ahí. Ya saben. ¿Por qué? Aquí les voy a enseñar. Esta es una de estas bolsitas. De monedas. Y aquí tengo. Algo. Que a usted también le puede interesar. Todo esto son Mercury Dime. Tengo. No sé cuántas hay. Si hay 200. 400. 500. De estas monedas. Las voy a estar. Poniendo aquí debajo. Para ver que. Que pasa. ¿Qué usted guardaría? ¿Monedas? ¿De estas? ¿O dinero? Deme usted la respuesta. ¿Cuál será la mejor opción? Para uno guardar. Si. Monedas. O dinero. ¿Cuál será la. La mejor opción? Según los que. Guardan monedas de plata. Que este es el caso. De por fin. Guardo. Mercury Dimes. Y también los Roseful Dimes. Estos 10 centavos americanos. Es debido a que. De aquí a 10. 20 años. Estas monedas. Valdrán más dinero. Y mi dinero. Valdrá. ¿Qué usted prefiere? ¿Dinero? ¿O prefiere? Monedas de plata. Con esto. Lo dejo pensar. Déjame. Sus comentarios. Si quieres otros videos. Como estos. Ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbase. Comparte el video. Cuéntame por qué quieres estafar otro. ¿Hm? Para aquellos que se dediquen a hacer fraude. Y a vender monedas falsas. Lean mis pensamientos. Lean. Esto es una broma. Café. Cuéntame por qué quieres estafar otro. ¿Hm? Después de navegar por los mares. Me he encontrado. La copa. Sara. Es mejor que me digas. ¿Dónde está Barbanera? ¿Eh? Para ver si yo no le corto la barba. Pues. Roberto, el mito y todos los joderes de Barbanegra. Díganme dónde está Barbanegra. Díganme dónde está. Que voy a caer en la otra para quitarle toda la plata que tiene. Y el oro y todo lo que tenga. ¿Arriba? Si alguien sabe dónde está Barbanegra. Escríbeme en los comentarios. Que te voy a enseñar lo que es. Cuántas jutillas cabe en un saco. En un saco roto. Como se dice por allá. Por las riberas del mar del norte. Ya ustedes saben ya. ¿Eh? Díganme dónde está Barbanegra. Díganmelo. ¿Eh? Por alguna casualidad no sabes dónde está. El cazador de heredero. Mira lo que tengo para él. Pero dice que primero. Tenemos que vernos. A solas. En la nostalgia de la noche. Cuando el gato me oye. Dile al cazador de heredero. Que lo espero. Que él sabe dónde. Bienvenidos a los coleccionistas de monedas. Si quieres otros videos como estos. Ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbase. Comparte el video. Suscríbase.